Música El amor es dolor Cuando es sincero Me cuenta de llorar Me cuenta de llorar Por el que te quiero Toda la ceremonia Será traigida Porque el hombre valiente Lo saco a nadie Por su traición de alma Quisiera un padre Pero al tener la cereja Volví a dejar Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Y el aplauso Por su traición de alma Quisiera un padre Pero al tener la cereja Volví a dejar Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Que tan bien bonita como la otra Y el amor de la quien está Sombr móvil Real data Que tan bien bonita Y el amor de la